Música Florida restó, pastas y mariscos, vení y probá las especialidades de la casa Risotto negro con langostinos, ravioles de salmón, mollejas grilladas, paella, trucha Todos los jueves, 20% de descuento en pastas a elección Roca 3594, Esquina Mitre, Florida Música I'll be your light, your match, your burning sun I'll be the bright and black that's making you run Se organizó el segundo torneo federativo de taekwondo de la provincia de Buenos Aires ranqueable en el gimnasio del Banade Contó con más de 700 competidores y más de 30 municipios inscriptos Organizado por la Asociación de Taekwondo Olímpico del Partido de San Isidro Y la Federación de Taekwondo Bonaerense Se realizó el segundo torneo federativo de taekwondo de la provincia de Buenos Aires Ranqueable en el gran gimnasio del Banade Un torneo que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas Un torneo con más de 700 competidores Con más de 30 municipios inscriptos Que contó con el apoyo de la Municipalidad de San Isidro Y el aval de la Confederación de Taekwondo Argentino A lo largo del torneo, los taekwondistas compitieron en diferentes combates y formas Y estuvo el emocionante para taekwondo Importante destacar el trabajo realizado por el maestro Fabio Diviace Coordinador de las Escuelas Municipales de Taekwondo de San Isidro Y miembro de la CAT Que juntan muchísimos colaboradores y pusieron el torneo al hombro Muchas horas coordinando hasta los más mínimos detalles La logística, previa y durante el evento ¡Gracias!